Bienvenidos al tutorial de votaciones online SCD 2017. Si eres socio, benemérito, permanente, activo y adherente, te invitamos a votar en estas elecciones SCD 2017. Para emitir tu sufragio, ingresa a www.scd.cl slash elecciones2017. Ahí, digita tu root y clave que fueron enviados a tu correo electrónico. Puedes cambiar tu contraseña haciendo clic en el botón Cambiar clave. Y si quieres recordarla dentro de tu navegador, puedes solicitarlo haciendo clic en el botón Recordar clave. Una vez ingresado al sistema, podrás elegir hasta seis preferencias de la papeleta virtual, marcando él o los recuadros de tus candidatos elegidos. Selecciona tus preferencias, haz clic sobre el botón Votar y automáticamente se cargará una nueva ventana que te mostrará tus elecciones y también te dará la opción de modificar tu voto en el botón Corregir. Para finalizar tu votación, debes hacer clic en Votar, donde se desplegará una pantalla de confirmación de tu voto. Para más información, escríbenos a dirsocios arroba scd.cl o llámanos al 223708078. Entérate de todo el proceso ingresando a scd.cl slash elecciones2017. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina